El subsecretario de gestión del riesgo, Adit Romero, entregó balance del nivel del río tras las lluvias registradas en la ciudad. Barranca Bermeja aún permanece en alerta amarilla. El funcionario señaló que en la ciudad no habrá temporada seca, por lo que entregó recomendaciones a las comunidades que están en riesgo. El nivel del río Magdalena amanece hoy en 3.36 metros. Estamos en alerta amarilla, pero todos los organismos de socorro están en alerta permanente con el propósito de atender todas las situaciones de emergencia. Ha sido un fenómeno. La semana pasada tuvimos un río bastante seco, pero hoy ya tenemos un nivel fluctuante que está por encima de los 3 metros. No va a haber temporada seca, vamos a seguir en temporada de lluvia. Por eso el llamado a la comunidad es que tomemos todas las medidas de prevención e informemos cualquier situación. Se espera que en Barranca Bermeja no se generen emergencias durante la temporada de ola invernal. Las autoridades están al tanto para conocer las situaciones de la comunidad.